Buenas tardes este estimado público, mi nombre es Jairo C. Zamora, soy profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima. Agradezco realmente la invitación efectuada por Just 360, que me permite la oportunidad de conversar con ustedes sobre algún tema muy interesante, que es el abuso del derecho. Bueno, en primer lugar hay que tener claro que el abuso del derecho tiene un reconocimiento legislativo. Primero está en nuestra Constitución del Estado, que señala que la ley no ampara el abuso del derecho o la ley proscribe o prohíbe el abuso del derecho, tal como se ha previsto en el artículo 103 de la Carta Fundamental del Estado. De igual manera, el abuso del derecho tiene un reconocimiento legislativo en nuestro Código Civil, en el título preliminar. En concreto, en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil establece que la ley no ampara el abuso del derecho y la ley establece aquellas medidas que van a impedir que se concrete el abuso del derecho, sobre todo refiriéndose a aquellas medidas de carácter cautelar o medidas de carácter suspensivo que van a evitar la concreción del abuso del derecho. Permite la norma del artículo 2 del título preliminar del Código Civil establecer los mecanismos que sean idóneos para frenar o para evitar que se concrete el abuso del derecho. Particularmente, el artículo 2 del título preliminar del Código Civil se refiere a las medidas cautelares. Y yo digo en particular y en concreto a las medidas cautelares de carácter innovativo. Ahora, yendo a la pregunta, Pedro, sobre qué es el abuso del derecho, hay una contestación que puede ser técnica y una más amplia, ¿no? Por ejemplo, el profesor Fernando de Trasenío o el profesor Marcel Rubio hablan de un uso abusivo, excesivo, un ejercicio irregular de un derecho, ¿cierto? Ejercicio irregular, excesivo o abusivo de un derecho. Hoy hay otra definición que es quizás un poco más técnica que tiene que ver con el abuso del derecho entendido como contradicción o entendido como colisión entre un derecho subjetivo y un legítimo interés. Entendiendo como derecho subjetivo una situación jurídica de ventaja activa y entendiendo como legítimo interés una situación jurídica de ventaja inactiva. Cuando se produce la colisión entre estas dos situaciones jurídicas subjetivas, da como consecuencia el abuso de derecho o permite generar el abuso del derecho. Por ejemplo, ¿no? Un sujeto, me voy a dar un ejemplo planteado por el profesor Fernández Cesarego en su libro Abuso del Derecho, que quizás fue uno de los primeros, el famoso caso Colmar, el caso francés, por el cual un sujeto que era propietario de un inmueble y al costado tenía a otro sujeto también propietario del otro inmueble, pero este segundo sujeto era una persona que estaba probando el desarrollo de la ciencia o de la tecnología en materia de los globos aerostáticos en el siglo XIX. Entonces utilizaba su casa como punto de partida para que los globos aerostáticos vayan desarrollándose o vayan comenzando, ¿no es cierto?, a mejorar o comenzando a generar un mejor desarrollo de la tecnología de este tipo de globos aerostáticos. Iban volando, algunos volaban, otros se caían. Pero en el caso del señor que estaba al costado, el primer señor que he mencionado, él le fastidiaba o le molestaba que se utilicen los globos aerostáticos y que pasen por encima de su inmueble. Así que lo que hace él es construir unas púas inmensas, ¿no es cierto?, unas grandes púas inmensas que hacen que al momento de salir los globos aerostáticos del segundo señor se choquen con estas púas inmensas y se revienten y caigan, ¿no es cierto?, y entonces era de alguna forma una situación sumamente enojosa, sumamente crítica para el segundo señor o el segundo propietario. Ese es un primer caso que llegó a ser judicializado. Entonces tenemos un derecho subjetivo o una situación jurídica subjetiva. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad. El derecho de propiedad que lo tenía este primer señor, este primer propietario, que decía yo puedo construir o puedo mandar a hacer estas púas inmensas porque estoy dentro de mi propiedad. Pero la otra parte decía usted puede hacer lo que desee dentro de su propiedad, pero sigue ejercer eso de manera excesiva, irregular o abusiva, ¿no es cierto? Así que yo tengo también el interés de desarrollar mi actividad científica en el caso de la constitución o en el caso del funcionamiento de los globos aerostáticos. Ese no es un derecho subjetivo porque no existe como tal en la norma. Sin embargo, yo tengo el legítimo interés de desarrollar la actividad científica o tecnológica que va a hacer evolucionar a los globos aerostáticos. Ese es un legítimo interés. Ese es un legítimo interés. Es una situación jurídica de ventaja pero inactiva. No se encuentra prevista taxativamente o no se encuentra regulada expresamente en la norma jurídica. En cambio, el derecho de propiedad sí. En cambio, el derecho de propiedad sí. Ahí tenemos un derecho subjetivo o una situación jurídica de ventaja activa. Entonces, este caso se llevó al juicio y en el caso Colmar, el caso francés, se llevó a juicio y ahí se podía advertir que hay una vulneración o una contradicción entre un derecho subjetivo a la propiedad versus un legítimo interés, el desarrollo tecnológico de los globos aerostáticos. Caso Colmar. Y el juez declara fundada la demanda por abuso del derecho. Otro caso conocido es un caso inglés en donde un señor muere la madre, muere su madre y este señor estaba muy peleado con su padre, pero por su padre entierra a la madre dentro de su gran residencia, una persona con mucho poder económico dentro de su residencia. Y el hijo quiere ir a visitar a su madre y el padre no lo deja visitar. Estaba peleado con él y el padre no lo deja visitar a la madre señalando que ver a su hijo le causa estrés o le causa que le suba la presión y se pone mal. Entonces no quiere ver nunca entrar a su hijo a su casa, pero el hijo lo que quiere es la posibilidad de tener la la vía a fin de rendirle homenaje a su madre, rezarle a su madre frente a su tumba. Pero como su tumba se encuentra dentro del inmueble de su padre, su padre no lo deja entrar. Así que este señor, este joven judicializa el caso, judicializa el caso y lleva el caso a los tribunales para que le permitan entrar a rendirle homenaje a su madre muerta dentro de la casa de su padre. Y los jueces entienden esa figura y entienden que se está de alguna manera utilizando de forma abusiva el derecho de propiedad y le permiten en determinados horarios y determinados días visitar la tumba de su madre. He dado de alguna manera dos ejemplos clásicos, ¿no es cierto? El caso Colmar y el caso inglés de la del visitar y rendirle homenaje a la madre fallecida. Entonces ahí yo creo que se puede analizar y se puede concretar la definición que he dado sobre abuso del derecho. Como ya lo digo, no es un concepto reciente, es un concepto que nace probablemente en el siglo diecinueve jurisprudencialmente y se incorpora en nuestro código civil, ¿no es cierto? Se incorpora en nuestro código civil. En el código civil de mil novecientos treinta y seis, me parece que ya estaba como una reminiscencia, ¿no es cierto? Del código civil de mil ochocientos cincuenta y dos peruanos. Entonces el origen, como mencioné jurisprudencialmente, podríamos encontrarlo en el derecho continental o europeo, particularmente en los en el caso francés. Pero ya el abuso de derecho como situación que he venido comentando aparece en nuestro código civil de mil novecientos treinta y seis y aparece en nuestro código civil de mil novecientos ochenta y cuatro, particularmente en el artículo dos del título preliminar del código civil. Así que el abuso del derecho, tanto el abuso de derecho por acción como el abuso del derecho por omisión, ya tienen una referencia en nuestro código civil, particularmente de mil novecientos ochenta y cuatro. Y cuando me refiero, Pedro, al abuso de derecho por por acción, se entiende pues que hay una conducta en la cual se utiliza de manera este irregular, excesiva o abusiva un derecho, ¿no es cierto? Pero también puede haber una omisión. El profesor Juan Espinosa en un artículo publicado en una revista de los años noventa, me parece que los años noventa, la revista se llamaba Aiquitas, una revista me parece de la Universidad San Martín de Porres, publica un artículo bien interesante sobre el abuso del derecho, y dice el profesor Espinosa, nos refiere a un caso de la Corte Suprema peruana, en el cual un señor se quería divorciar, pero el señor había sido adúltero, ¿no es cierto? Y la señora inicia un proceso de separación judicial de cuerpos, la señora lo hace porque era la cónyuge inocente, no el señor que había sido adúltero. Por lo tanto, esta señora sigue el proceso de separación judicial de cuerpos, y en ese momento me parece que habían seis meses para pedir luego de la separación judicial de cuerpos el divorcio, es decir, luego de que se había demostrado el adulterio. Ella demuestra el adulterio, y después lo que quedaba era pedir la extinción del vínculo matrimonial a través del divorcio. ¿Qué hace el señor? La señora nunca lo pide, omite pedir el divorcio. Entonces, el señor quiere que lo pida, ¿no? El señor quiere extinguir el vínculo matrimonial independientemente de que el señor pierda como cónyuge culpable, pierda la sociedad de gananciales o lo que le corresponde como sociedad de gananciales. Pero la señora no lo pide, pasan seis meses, que era el plazo previsto, y no lo pide. Pasa un año y no lo pide. Pasan dos y tres años y no lo pide. Y el señor lo que hace es él solicitar la extinción del vínculo matrimonial. En primera instancia le dicen, no se puede, usted es el cónyuge culpable. En segunda instancia le dicen, señor, no se puede, confirman la resolución de primera instancia. Y le dicen, señor, no se puede, usted es el cónyuge culpable. Y este caso llega en un recurso, en esa época se llamaba el recurso de nulidad. Ahora es un recurso de casación. En esa época él plantea el recurso de nulidad, llega la Corte Suprema de la República, y la Corte Suprema de la República, sus integrantes se quedan mirando entre ellos y dicen, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué podemos hacer acá? Porque él efectivamente, él es el cónyuge culpable, pero la señora era su derecho a pedir la extinción del vínculo matrimonial, pero no lo ha pedido. ¿Y por qué no lo pide? Si ya ha iniciado todo un juicio de separación judicial de cuerpos y se entiende que tiene seis meses para pedir la extinción del vínculo matrimonial. La pregunta era, ¿y por qué no lo pide? La respuesta es, no lo pide por molestar, no lo pide por fastidiar, o hablando jurídicamente, no lo pide porque está excediéndose de su, de manera irregular, excesiva o abusiva, de su derecho de acción. ¿No es cierto? De su derecho de acción, de plantear una demanda judicial ante una autoridad que sea competente o ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces, los vocales de la Corte Suprema dicen, ella no lo hace, pero está actuando omisivamente. Aquí tenemos un caso de acción, o perdón, omisión abusiva del derecho. Omisión abusiva del derecho. En lugar de actuar, omite, omite realizar algún tipo de acción judicial, que en este caso sería el divorcio, para perjudicar a la otra parte. Está haciendo un uso irregular, excesivo o abusivo de su derecho de acción. Entonces, y eso estamos hablando de los años, los años noventa, ¿no? Con el código del ochenta y cuatro. Así que la, la, lo que tú me preguntabas, Pedro, la antigüedad del abuso del derecho en el caso peruano, data del siglo veinte, ¿no es cierto? A partir de la década de los treinta, cuarenta o cincuenta del siglo veinte, y es también recuperado, o es también mencionado o incorporado en el artículo, este, segundo del título preliminar del código civil de mil novecientos ochenta y cuatro. Así que, si vamos a rememorar tiempos en los cuales comienza el abuso de derecho, debemos remontarnos por lo menos al siglo diecinueve. No creo que sea necesario agregar más leyes sobre el abuso del derecho, ¿no? Este, el anteproyecto de reforma del código civil del del año dos mil diecisiete, me parece, o dos mil dieciocho, que presidió el profesor también de la Universidad Católica, profesor Gastón Fernández Cruz, y vice vice presidió el profesor Juan Espinosa Espinosa, ¿no? En materia de título preliminar del código civil, no establece, ¿no es cierto? O establecen de una manera, de otra manera, el artículo dos del título preliminar del código civil. El anteproyecto señala, abuso de derecho, artículo dos A, la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de derechos, es punto uno, en el anteproyecto. Punto dos, frente a la amenaza o materialización, de un acto abusivo, el afectado podrá reclamar la indemnización del daño ocasionado, la inhibición, cese o remoción de la conducta, la nulidad o ineficacia del acto. Es posible ejercer simultáneamente los remedios previstos en este numeral según corresponde. Y ahí, esa es la modificación que propone el anteproyecto de reforma del código civil, ¿no es cierto? E incorpora también una situación o una categoría o institución que tiene que ver con la buena fe. Incorpora en el artículo dos B, el llamado fraude a la ley. Se incurre en fraude a la ley, dice el anteproyecto, cuando se celebra un acto que pretende eludir la aplicación de una norma imperativa, amparándose en otra norma dictada con finalidad diferente. Es decir, se ampara en una norma de cobertura para vulnerar una norma imperativa, es una vulneración a la buena fe. El abuso del derecho también es una vulneración a la cláusula general normativa de la buena fe. El acto, sigo leyendo, el acto es nulo, salvo disposición legal distinta y no impedirá la debida aplicación de la norma cuyo cumplimiento se hubiere tratado de eludir. Así proponen, se propone, esto no está todavía vigente, se proponen el anteproyecto de reforma del Código Civil del año, me parece, dos mil dieciséis o dos mil diecisiete, en la comisión presidida por el profesor Gastón Fernández Cruz. Entonces, el abuso del derecho, el abuso del derecho es una forma o una manifestación de vulneración a la buena fe, de vulneración a la cláusula general normativa de la buena fe. La cláusula general normativa de la buena fe también la tenemos nosotros incorporada, por ejemplo, en el artículo ciento sesenta y ocho de nuestro Código Civil. Los contratos o los negocios jurídicos se interpretan, ¿no es cierto? Se interpretan de acuerdo a lo que se haya previsto en ellos o estipulado en ellos y de acuerdo a las reglas de la buena fe. Dice del principio de la buena fe o, por ejemplo, el artículo mil trescientos sesenta y dos de nuestro Código Civil que contraviene la buena fe, así como el abuso del derecho, establece que los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan de acuerdo a la buena fe y a la común intención de las partes. Así que, independientemente de lo que he mencionado sobre abuso del derecho, podemos señalar que el abuso del derecho es una institución jurídica que contraviene o perturba la buena fe. Doctores, en conclusión, en conclusión, podemos señalar que el abuso del derecho, independientemente de que sea catalogado como un ejercicio irregular, excesivo o abusivo de un derecho, implica, como hemos mencionado al inicio, una contradicción entre un derecho subjetivo, entendido como situación jurídica de ventaja activa, y un legítimo interés, entendido como una situación jurídica de ventaja inactiva. Y el abuso de derecho puede ser por acción o el abuso del derecho puede ser por omisión. Y el abuso de derecho es una forma, una forma de vulnerar la buena fe. Yo creo que esos son elementos fundamentales que hay que tener en consideración para comenzar a estudiar el abuso del derecho. Aprovecho también la oportunidad para agradecer al señor, al joven estudiante Pedro Fernández y a la revista Just 360 por esta cordial invitación.